angro el pop y el joven que puso rabiosa crista en casa blanca en debate villalona otro pokemon nuevo que aparece en la fauna de lo que es el contenido miren esta muchacha ahora pues ayer fue presentado por el propio alofoque como parte de los panelistas que estarían allá en el programa y dice aquí que este jovencito ahora a rol pop y se llama pues aceptó un debate con el numerólogo cristian casablanca y el cual por lo visto puso rápido al numerólogo el muchachito este según se apreció en el debate ayer en alofoque radio show vamos a ver si tenemos algunas algunos shorts de lo de ayer el debate una parte este debate que hubo con angro el pop y cristian casablanca yo me doy una parte no completo lo que fue este debate en mi opinión personal según mi criterio es que para mí tuvo más coherencia angro el pop y en algunos temas que debatió junto a cristian casablanca la manera en la cual él iba al punto en donde cristian no yo digo yo digo como que se lo como desesperado en algunas ocasiones de que él jamás pensaba que un muchacho que lleva muchísimos años le responda de esa manera y tenga algún poquito más de conocimiento en ese ámbito se cristian se dedicaba según yo era a vocear pero como decía tú nomás vocea que ya no porque tú que tú es esto como ya sé tú y no con criterio va a ser fundamento un poquito más tú sabes más realistas sino que se va más futurista cristian casablanca yo creo que los temas a plantear dentro de ese debate fueron muy buenos sin claramente hubo algunos como él es menor de edad hay que hay temas en los cuales no está muy empapado pero en el sentido de desbombos y de conocimiento como como cristian casablanca que ya adulto y ha pasado por muchas cosas que hay campos de de temas que ellos dijeron ahí donde está muy empapado y verón para de hecho que cristian tenía razón pero yo creo que la mayoría la manera en la cual él desglosaba los temas este muchacho para mí fue muy buena y justo un debate sobre la mesa al maestro ya fue que tuvo a la pila tuvo localmente a los cojones para desafiar al maestro y sea un debate bastante para mí provechoso de muchas cosas que también nos damos cuenta y que tú jamás pensaba que mucho de 20 años la supiera ese nivel y tuviera tanto conocimiento pues como dice hay cosas tuve cosas así a pesar de que no se lleve di que de la checha y que hoy ya que tengas están caboseando pero son temas que ponen en la mesa que se deben de tratar y que tal vez duca un poquito a ese público que ve a los focos y tanto habla de música de modo lo que era de gilet que la otra que ella te entiende para mí para mí fue un buen debate pero de los dos fue el mejor que tuvo el debate fue anglo el pop y esa es mi opinión bueno yo estaba viendo el debate ayer tú sabes que es un debate de razonamiento y lamentablemente en una gran parte del dominicano no razonan no piensa antes de por ejemplo yo he visto muchas cosas donde el dominicano tú le dice una cosa y lo afirma de una vez porque no razonan no lo piensan primero me entiende por ejemplo este neto flow el papá de él y lo suben a las redes y mucha gente hay felicidad en esta flor pero te está viendo que son de la misma edad no razonan o sea no piensan hay gente que tú le pone una cosa por ejemplo las redes sociales y de una vez se lo creen de una vez porque que no piensan no razonan entonces cristian como como este muchachos son dos personas que son pensantes son dos son dos personas que han dado páginas para la izquierda pero ambos tienen varios puntos y el chamaquito como tú dices camila que con la de con la edad que él tiene él tiene tiene mucho conocimiento y pudo enfrentarlo porque te enfrenta a cristian un nuevo combo o sea porque quiere tener la razón obligado se entiende y baila por el chamaquito le puso sale le respondió heavy un par de cosas desde los temas que ellos hablaron de baile entonces también hizo en vacío en un libro hay y yo yo en esa parte si voy con él que de que en este país la gente a veces le cae atrás a otro a una casta a un tipo de persona más por el miedo por el medio psicológico que este país también es un punto también que yo quiero poner aquí de cristian casa blanca por ejemplo cristian casa blanca da los números y dice que llena auditorio de miles de personas para los números pero tú sabes que este es un país que busca salir de los problemas fácil este es un país que no le gusta trabajar este es un país así mismo que no razona no piensa no le gusta educarse para ver qué tiene que hacer para poder salir de la olla y busca la manera más fácil me entiende el dominicano en vez de invertir en en una educación por ejemplo financiera prefiere invertir da 100 dólares buscarlo donde no lo tiene país para que cristian le dio un número y si por casualidad de la vida por suerte se lo saca me entiende porque el dominicano vive hacia el dominicano es como dice siempre santiago que dice siempre esta palabra según es según lo que venga porque siempre vive estuve que aquí siempre hay siempre hay una idea siempre una gente tiene un proyecto una idea porque que dominicano mayormente busca da un palo y siempre se lo terminan dando algo que uno siempre me entiende entonces por eso cristian el muchacho le decía que cristian ha tenido mucho éxito pero con el miedo del otro porque usted no me venga tú me a decir que tú dando un número y poniendo un número ahí llenando auditorio dando un número eso es algo como que como que es un logro sabiendo tú la mentalidad del dominicano como vuelvo y repito aquí el dominicano le gusta ir a lo fácil sea lo a lo a lo más fácil es más fácil darle mil dólares cristian por un número que tú trabaja lo que tú ponerte y buscó una idea invertir eso en un en un negocio en un proyecto a ver si emprende pero la gente prefiero jugar su número porque aquí todo el mundo quiere a la suerte a lo que venga entonces eso viene más por un peso es más de un problema educativo y eso fue lo que realmente tuvo la razón que aquí realmente damos falta de educación y por eso que hay mucha gente mediocre en este país y por eso es que personas como cristian son personas que tú la ves en altos niveles y viado las esfuerzos donde está porque me dijo detrás de cámara que no que eso no es así no entiendo yo quiero bueno bueno señores yo no vi el debate ni conozco al muchacho pero voy a dar mi opinión sobre razonamiento y sobre la forma de cristian casablanca jugar con la mente del pobre porque del pobre y del vicioso porque porque jugar número es un vicio entiende yo no he visto un edificio de 10 plantas que lo haya hecho un jugador fulano con ese palé compró esa finca y te estable todavía es rico no lo he visto ahora sí con un palé usted pone el sin nuevo pero después usted lo va a votar dinero no voy con los juegos otra cosa cristian casablanca es como el dijo el niño no tiene producción que lo que usted hace usted coge 100 el número te coge 100 números y los reparte entre 500 personas los 100 números no va a salir van a salir tres cuántas loterías aquí 15 o 17 hay lotería entonces yo tengo una oficina a neto está dando los números lo dice camila 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 trae dos gente camila todo hay 500 por gente que tú traiga en ese día completo vienen 300 personas a verme a mí el que no se sacó yo vengo y le digo no tú no te sacaste no fue lo número que te di toma la consulta para atrás pero yo tengo 10 que se sacan allí que me van a dar a lo mío para que usted vea dónde va esto pues por eso yo no catalogo cristian casablanca como un hombre de que de razonamiento yo una gente que que quiere venderle con su ánimo y con su discusión quiere hacer entender al otro y no así en cosas tiene razón pero usted está jugando con la mente de un pobre y de un idiota no tiene entonces el muchacho yo no lo he visto todavía pero tiene razonamiento en algunas cosas y yo pienso que todo aquel que engaña a una gente con los números usted no está inteligente por un rato hasta que se den cuenta o tú crees que él tiene el mismo auge porque tú crees que se pasó a influencia no el mismo auge cuando él llegó de méxico que todo el mundo suena en todos lados de casa blanca dando números pero ya él no tiene eso ya él figura porque usted tenía que ir a casa blanca una discoteca tiene que darle una moña ya está acodiándose con la con los instagram ya está acodiándose con los empresarios con los artistas no yo voy a llegar con grita en casa blanca en el lugar que él tiene yo voy a llegar con grita en casa blanca en el carro modelo que él tiene ya por eso están pagando a él a una carrera de carro yo quiero que se dé bien yo voy a invitar a grita en casa blanca tengo que darle 10 mil dólares para que vaya ya él está dejando los números atrás para que usted vea si un tipo vivo amigo full de la influencia más grande del caribe lo va a meter cada 10 programas lo mete ahí o 5 programas lo mete ahí y ya va creciendo hasta los técnicos se pone por intercambio intercambio no por promoción ah no yo voy a llamar a cristian que voy a abrir un salón hoy para que se arregle la mano cuánto de 5 mil dólares entonces es decir que ya no están dando tanto los números pero no me hagan una gente a mí que juega con el otro no es inteligente es mi opinión venga billa entonces que usted dice que venga billa vamos a trabajar y venga debo saludar al fotógrafo más duro que tiene todo el cibao paluche graf mano derecha de villalón el único que sabe dónde vive villalón ahora para que diga lo que iba a decir el único nadie sabe villalón no y se mudó ya ese clavo nadie lo sabe dígame villalón entonces usted usted dice que no va a hablar a villalón a dígalo que cristian es la mente maestra de verdad y que chamaquito está errado cristian casablanca yo comparto lo que dicen estos cristian casablanca no tiene esa ese bagaje para ser una persona de ente de racionamiento no no pero el joven el joven pero el joven tampoco el joven para mí un nuevo pokémon de los foques opiniones porque hay que hablar porque hay en algunos medios o algunas personas de los medios que creen que la tendencia es que hay que hacerse a base de la polémica alimentando en un pokémon no es igual que estos pokémones flunguito porque chamaquito un chamaquito que tiene coherencia tiene coeficiencia entiende un tipo culto un chamaquito chamaquito que de una vez recomendar un libro está bien sí pero me estaba hablando ahí de los modos de producción para toda la de modo de producción para explicarle que son los modos de producción a este país primero tiene que pasar por por las clases de ciencias sociales no de los sociales de la escuela del liceo no de la universidad y no son por lo menos seis materias así que tú te entrevistó un debate con el villalón no no porque yo no voy a perder tiempo con una persona que no comparte la persona que no comparte la opinión mejor que eso de creerse mejor que uno eso habla mal de mal de uno que del otro yo lo voy a estudiar ahorita pero una persona que a una persona que de donde viene no 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 porque para yo ver donde él va contiene porque yo tengo un cerebro muy grande pero en mi caso en mi caso yo a una persona que te lo ha visto en otras ocasiones que no sea ahí yo lo he visto en un vídeo hablando mal de la semana mirabal y a una persona que no pero dígame que no vamos a dedicar más tiempo a eso pero simplemente eso lo puso yo no debatiría con una persona yo no debatiría una persona que ha llegado a ese extremo así que